¡Mochila! Increíble. ¿Quién no hubiese imaginado que algo de esto podría haber ocurrido? Esa frase la dije de niño en una obra de teatro, y esa tragicomedia de hacer esa pregunta abierta se puede expresar para esto. La pandemia ya pasó un año, crisis total para demasiadas cosas, el arte, la música, la cultura muy golpeada. Pero aún así, desdoblo este comentario, y afortunadamente vos has estado con música, con lanzamientos, Nave Tierra, una canción muy bonita, con Biotir el año pasado, salió, nosotros la incluimos en un programa de Mochila, y bueno, también Dementes, esta canción más nueva, te has mantenido con música, eso está buenísimo. Gracias, che. Sí, he estado haciendo, la verdad que me lo tomé por ese lado, ¿viste? Como, bueno, vamos a estar encerrados, tratar de canalizar toda la inspiración creativa, y hacer lo mejor y lo más que podía en ese tiempo, ¿no? También, bueno, con las exigencias que tiene la pandemia adentro también. Yo, por ejemplo, que tengo chicos, chicos, ponele, el ritmo es medio agotador también en casa, entonces te queda como a la noche, después cuando se duermen, espacios así, digamos, tomados por ahí que los aprovechás, ¿no? Tratando de aprovechar eso al máximo. Pero la verdad, bueno, contento de poder seguir haciendo arte en medio de todo este quilombo que está pasando. ¡Qué quilombo! Recién en una entrevista que hiciste hace poquito, te escuché cuando estaban hablando de Dementes, que cuando salga el videoclip que sale ahora, ahora vamos a hablar de ello, también van a sorprender a todos con el certificado de autenticidad NFT, y justo vengo leyendo, investigando un poquito de este boom, ¿no?, que está sucediendo. ¿Cómo surge, como músico, meterte y experimentar con NFT? Sí, bueno, ya, Luis, la verdad que me parece, digamos, una nueva forma de comerciar arte, que está muy buena en el sentido de que, digamos, existen menos intermediarios que en otras plataformas, ¿no? Este, es mucho más directo, y se comercia directamente en criptomonedas, así que, digamos, no hay comisiones, no pasamos por bancos, nada. Para mí, es como que el mundo va a empezar a ir por ese lado, ¿no? Bueno, ya está yendo, pero, digamos, se va a hacer mucho más popular el tema. Si bien ahora es algo medio extraño, este, yo creo que va a empezar a ser mucho más serio. Y decidimos hacer esto del NFT junto con el amigo José Barriola, que es el diseñador, que hizo las, los cuatro artes de este single, de Dementes. Hizo cuatro tapas, cuatro artes muy lindos, este, y preparamos un, un paquete para los que quieran hacerse con el, con el criptoarte del NFT. Además tiene un plus, digamos, que es un paquete que les va a llegar a su casa, que trae los cuatro artes impresos, en cuadritos, trae la letra de la canción, trae, este, un, una frase escrita sobre, sobre los Dementes, un poco relacionándonos a todos, ¿no? Porque todos somos un poco dementes, me parece, en algún aspecto. Y, bueno, nos vamos a arriesgar un poco a ver, a probar un poco en el, el tema del NFT, ¿no? Y del criptoarte. Esto va a salir por Rarible, que es uno de los portales que, de los primeros que empieza con el criptoarte, y, bueno, va a estar ahí, digamos, es a modo de subasta también. Son solamente, vamos a poner solamente diez, diez ejemplares. Perfecto. Bueno, digamos que el merchandising, el merchandising, ¿no? El artista que ofrece, además de la canción, el videoclip o el show, el disco físico, la remera, el sticker, es una forma más de conectar con la gente, y, bueno, es una realidad NFT que está genial. Creo que sos el primer artista con el que hablo, que ya empieza a comercializar sus productos, su arte, su propuesta de esta manera. Me parece genial porque, como decías, ya estamos en una etapa fuerte de criptomonedas, una etapa mundial, con unos valores que no se pueden creer, ¿no? Lo que vale un blockchain, lo que vale, bueno, todas las cantidades de criptomonedas que están dando vuelta en los negocios que hay. Y, bueno, por fin, que se hable también y que uno conozca qué sucede con la música. Que solo lo pueden utilizar los empresarios, ¿no? Que la criptomoneda solo es para empresarios, no. La criptomoneda y los negocios virtuales también pueden ser para músicos, y tienen que ser así, ¿verdad? Obviamente, es una, digamos, es un revisar más y que a nosotros, a los artistas nos beneficia muchísimo realmente, porque además con este tema del criptoarte, la expresión artística se convierte en una moneda, ¿no? Porque ese criptoarte que se publica forma parte del blockchain y tiene además el código de criptomoneda. Entonces, además de ser algo que puede seguir comercializándose y el artista sigue recibiendo una ganancia de regalías. O sea, esto para los que no sepan muy bien esa parte, digamos, yo genero un criptoarte, lo pongo a subastar en Rarible, ponele, se vende ese criptoarte y el artista elige, digamos, si quiere tener, no sé, 20, 30, 40, 50, 80, no sé, lo que quiera, el porcentaje de regalías. La persona que lo compra lo puede volver a vender, si a lo mejor, si adquiere más valor o menos, bueno, lo que suceda con esa criptoarte, la persona que lo compra lo puede volver a vender, y el artista recibe ese porcentaje de la nueva venta también. Entonces está muy bueno en ese aspecto, ¿no? Porque no hay manera de... ¿Viste lo que sucedía antes con las discográficas multinacionales, que era muy común, ¿no? Que había una cierta cantidad de regalías y al músico le llegaba el 5%. Y además, había muchas manos en el medio, entonces es como que también salían regalías para acá, para allá, al músico le llegaba mucho menos de lo que le tenía que llegar siempre. Y en este caso... No, es increíble, increíble. El tema de lo poco que le lleva a los artistas es algo que en distintas ceras de la música, la industria se repite, ¿no? Ahora, por ejemplo, con Spotify, o con mil reproducciones en un videoclip de YouTube para que le llegue un céntimo de dólar al artista, siempre lo último, lo poquito, lo mínimo, y el CEO de Spotify es multimillonario, ¿no? Entonces como que tiene que haber una justicia divina en el arte, tiene que suceder. Y es increíble que menciones esto, de lo poco que le llega de artista o no. A nivel personal, justo estos días me enganché con cierto escándalo lo que hay con Cancerbero, con la sucesión, con los derechos de las canciones, de este rapero famoso de Latinoamérica, de Venezuela. Bueno, una vez lo entrevistamos en Mochila, lo conocimos en el año 2015, y bueno, por notificaciones y un poco de morbo, terminé otra vez viendo qué ha pasado últimamente. Claro que ahora su música explotó, ¿no?, en digitalmente. Hace poco también hablé con Bubaceta, un referente de hip-hop de Chile, y él me decía, claro, pobre, también parece que tenés que morirte para hacerte famoso. Entonces pensaba, ¿qué tal? Te quería proponer esto, Octavio. Hacés varios discos, los subís a NFT o obras, simulás que te morís y, bueno, quizás te volvés millonario. Desaparecés por unos años y chau. Chau, podemos hacer la gran Elvis o la gran Jim Morrison, y nos vamos a vivir a Marruecos, pero todo el mundo piensa que... Chau, te cambiás el look, chau, listo, chau. Te convertís en leyenda, el culto místico. Nunca más nadie lo vio, no sé. Yo creo en eso, digamos, yo creo que más, cada vez más, digamos, el tema de todo el arte digital, las plataformas digitales, todo el contenido digital, artístico, es una empresa que sigue adelante, ¿no? No hace que esté vivo el artista para eso. Entonces yo, de alguna manera, lo veo así como, bueno, el trabajo que yo estoy haciendo, en el momento en que yo deje de existir, mis hijos podrán seguir gestionando ese trabajo y haciendo sus partes artísticas también, pero teniendo como esta pequeña empresa personal creada que le genere algo, ¿no? Que le siga generando algo. Me parece que pasa a ser un poco así también. Bueno, pensalo lo de simular una muerte. Ojo que puede ser viral y poder ganar dinero, ¿eh? Pensalo. ¿Sabés que yo creo que esa es una idea que le da vuelta a muchos artistas en la cabeza? Está bueno. Y aparte, supóngate que estás cansado de la sociedad, obvia, no sé, el vecino, no sé, alguna cosa que querés desaparecer del público, no sé qué, de tu familia, algo, chao. Simulo mi muerte, aparecen estas obras, las podés conseguir acá, solamente acá, valen esto, chao. Y sí, 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 sí. La verdad que puede ser una opción, hay que pensarla. Y después haces la revivida, y ahí ya se pudre todo. Es como... Se pudre todo, como los Avengers, ¿viste? Que siempre sobreviví, bueno, un superhéroe que aparece después en la quinta película y salva a todos. Bueno, lo hacemos completa. Exacto. Ya entramos en una saga de medio Avengers, ¿viste? Me encanta, me encanta. Che, una de las cosas que pasó este año es que relanzaste, remasterizaste, esto ya lo toqué mañana, este álbum que cumplió 10 años. Sí. ¿Te acordás cuando lo estabas grabando tú? ¿Qué te encontrabas? ¿Cómo era tu día a día? Sí. Es muy especial para mí, porque fue el primer álbum que hice como solista, ¿no? Fue el comienzo de la carrera solista. Lo hice en el 2010. Lo hice en el 2009, realmente, lo grabé. Pero salió en el 2010. En ese momento estaba viviendo en Madrid y, nada, tenía una sala que alquilábamos con la banda que tenía allá en ese momento, alquilábamos una sala y, nada, teníamos todos los instrumentos ahí, ¿viste? Para ensayar. A las mañanas, hasta las 2, ponele, 3 de la tarde, no iba nadie a la sala. Y fue una época fuerte, pero tenía que hacerlo, digamos. Tenía canciones en la cabeza, tenía que grabarlas de alguna manera y armé el estudio, el home studio, ahí en la sala que teníamos para ensayar y me iba todas las mañanas a grabar. Con un estudio muy sencillo, realmente. Una compu, un laptop y una interfase, una Mbox 2, en ese momento, de dos canales, ¿viste? Pero tenía una linda batería, una Rogers, que es una batería hermosa, que era del batero de Fatal. Teníamos nuestros amplis, Fender, todos de válvulas, ¿viste? Que a mí me gusta mucho usar amplificadores en instrumentos antiguos, digamos. Creo que tienen una magia en el sonido que a lo mejor los más modernos no tienen, ¿no? Ni hablar de la diferencia entre válvulas y transistores, por ejemplo. Pero bueno, empecé a grabar ese disco ahí, en ese momento, como un científico loco metido en el estudio, ¿no? Y un poco empezando a entender también cómo era el funcionamiento del Home Studio, porque no la tenía muy clara en ese momento. Estaba arrancando también a usar el Pro Tools, que por cierto, el que me enseñó a usarlo un profesor argentino, Martín Raskin, que trabajaba con Ryuichi Sakamoto, un capo. Y nada, nos dio como muchas herramientas, ¿no? Y este disco fue un poco la consumación de utilizar y juntar todas esas herramientas para hacer un disco. Además, en ese momento tenía un bar, también, así que grababa la mañana, terminaba de grabar la noche. Me iba directo a abrir el bar hasta las 10, 11 de la noche. ¿Dormías algo en esa época? ¿Se dormía o poco? Dormía poco, porque además acababa de ser padre, digamos, mis dos hijos mayores acababan de nacer ahí, así que tenía dos chicos chiquitos y era un poco una locura todo. Pero bueno. Aparte, administrar un bar, ¿no? Que siempre se dice que los que trabajan en los bares, los dueños, trabajan 100.000 horas, ¿no? No descansan. Sí, es así. Yo abría todos los días, no sé, era un bar con un horario tranca, porque abría a las 2, 3, y estaba hasta las 10 de la noche, porque estaba dentro de un centro comercial, de un shopping. Ajá, ah, bueno. Y nada, tenía el horario del shopping, ¿viste? A las 10, entonces ya teníamos que cerrar. Pero laburás todo el día, porque estás haciendo cosas para el bar todo el tiempo, y el día libre tenés que reponer stock, entonces, digamos, no descansás nunca, sí, es un laburo muy dedicado, muy esclavizante. Pero, fue una linda experiencia en el tiempo que lo hice. Claro, claro que sí, me imagino, me imagino, aparte, bueno, en Madrid, bueno, también esto de recorrer continentes, me imagino, países, es todo un aprendizaje, ¿verdad? Es todo un aprendizaje, y te abre mucho la cabeza, en el sentido de conocer gente muy distinta, culturas distintas, de experimentar, ¿viste?, y relacionarte con gente diferente, de ver cómo es el funcionamiento de las cosas en en los distintos lugares, ¿no? Te abre mucho la cabeza, te hace madurar mucho en ese sentido. ¿Qué extrañas de Madrid? el jamón de jabugo, es una de las cosas que más extraño, porque no hay un jamón, ¿viste?, crudo como ese, se hace con, son cerdos alimentados con bellotas, entonces el sabor que tiene es un sabor muy particular, y la textura, y todo, eso es una de las cosas que más extraño en Madrid, y después, bueno, también el tema de, de la comida, se come muy rico, en general, creo que... Bueno, comiste muy bien en Madrid, me doy cuenta, ¿eh? El tema de la comida es, es lo que más extraño en Madrid, y, y, toda esa mística de, bueno, el salir, ¿viste?, las cañas, las tapas, no sé qué, como irse de tapas, todo eso, con los amigos tiene también una, algo muy interesante. Tiene onda, ¿verdad? Sí, tiene mucha onda, la verdad. Aunque te digo, no hay ciudad en el mundo que tenga una vida nocturna como la que tiene Buenos Aires, por ejemplo, para mí. Bueno, eso muchos lo dicen, ¿verdad?, que de lunes a lunes, si te gusta la música electrónica, bueno, ahora quizás justamente en pandemia, no, pero si te gusta la música electrónica, siempre encontrarás un lugar en Buenos Aires para quedarte hasta tarde, si te gusta el tango, también, todos los días tenés opciones de tango, si te gusta el rock, bueno, generalmente hay movidas de rock, el arte culinaria, también hay variedad, pero sí, cada ciudad tiene lo suyo, y quisiera preguntarte un poco, por, bueno, por esta súper ciudad, Caracas, Venezuela, que fue mucho en tu vida, me imagino, ¿no?, trabajar con el grupo Nave Tierra, hacer base allá también, ¿qué podrías contar? Sí, de Venezuela, bueno, yo llegué a Venezuela cuando era muy chico, digamos, nosotros fuimos exiliados de la dictadura argentina, de la dictadura argentina, de 78, sí, y yo llegué prácticamente, era un niño, ¿entendés?, entonces hice el colegio, el colegio lo hice allá, la facultad también, tengo muchísimos amigos, y toda la carrera de músico la empecé allá, armamos esa banda, que se llamó La Nave, con dos amigos argentinos, que estaban en la misma situación, que yo, y nos conocimos allá, y armamos esa banda, para tocar un poco lo que a nosotros nos movía, en ese momento, que era toda la parte del rock and roll argentino, que era lo que recibíamos de nuestros padres, escuchábamos mucho a Charlie, escuchábamos mucho a Soda, Fito, Baglietto, Spinetta, no sé, bueno, escuchábamos mucho, mucho de rock, y folclore argentino también, Pedro y Pablo, Atahualpa, digamos, todo eso formaba parte de nuestro, de nuestro melange de influencias, en el mix, de la mezcla, che, y perdón que me metas, si no querés contestar, pero, pero viste que pasó el 24 de marzo, y estamos hablando de exiliarse, ¿qué pudieses decir? ¿Por qué tuvieron que irse? ¿Qué los amenazaron a punta de cañón? ¿Y que no se van, nos los matamos? ¿Qué tan grave fue? ¿Un poco de conciencia? ¿Te recuerdo? Por ejemplo, mi viejo estudiaba periodismo en la Facultad de La Plata, en ese momento, y, nada, empezaron a desaparecer, compañeros de, de la facultad, este, Por pensar y debatir ideas en una facultad, por ejemplo. Por pensar diferente. Periodismo. Exactamente. Exactamente. Increíble. Pero el periodismo se trata de eso, ese. Este, y, y nada, y habían, o sea, uno de los, de los mejores amigos de, de mi viejo y de mi mamá, estaban viviendo en Caracas, y, nada, dijo, o sea, ya estaban como, bastante asustados, tiraron un par de currículums, y salió, algo de trabajo en Caracas, este, con una empresa madre, que era una empresa argentina en ese momento, que era, de la Sociedad de Electrificación Argentina, que estaban haciendo obras en Venezuela, y, nada, necesitaban, alguien para la parte de recursos humanos, y, agarramos ese avión. Y pudieron, pudieron zafar, un poquito. Saludos a Bugat, ahí, hijo de Pautín, ahí hicimos nota, tendríamos que hacer una nueva con Bugat, grandísimo artista. Bueno, entonces, no les queda otra a tus viejos que irse, terminás de niño, estudiando allá, haciendo amigos, surge nave, este proyecto, como decías, con compañeros iguales, en realidades, y, de repente, se convierte en un grupo, que le empieza a ir muy bien, ¿verdad? Tiene un momento de explosión. Sí. Sí, la nave nos fue muy bien, la verdad. Digamos, antes de grabar el disco, ya he hecho varios shows, grandes, abrimos el show de Sueño Estéreo, de SOA, de la gira de Sueño Estéreo, en un lugar, mágico, con el polídero, increíble. Además, esa noche fue muy especial, porque era el cumple de Zeta, y, nada, ellos fueron muy amables con nosotros, o sea, digamos, viste, nos pusimos a hablar ahí en el backstage, ya les contamos, nosotros somos argentinos, estamos exilados acá desde hace tiempo, no sé qué, ahora vamos a esta banda, eh, chicos, qué bueno. Fueron muy amables, la verdad, y nos invitaron después del show, a ir al hotel donde se estaban quedando, porque iban a hacer una celebración, el cumple de Zeta, y fuimos, la pasamos re linda, la verdad, fue un momento muy especial, y para nosotros, en ese momento, éramos unos, éramos súper jóvenes, teníamos 20 años, ponele, o menos, era un sueño cumplido, ¿entendés? O sea, era abrirle a nuestros ídolos, era abrirle a nuestros ídolos. Pero una de las bandas más icónicas de Latinoamérica, sin dudas. Sí. Sí, era, fue una experiencia increíble, la verdad. Y después, bueno, o sea, seguimos, seguimos haciendo varios shows, este, los temas se publicaron en Venezuela, giramos por toda Venezuela, estuvimos, después los temas se publicaron en México también, no llegamos a ir a México con la nave, este, un poco por inexpensia también, muy chicos, ¿viste? Porque, en este momento, si te dicen, hay un tema pegado en la radio en México, compras tres pasajes de alguna manera, y te vas en esa promocionada. Claro. el pensamiento en ese momento, nos faltó un buen más. Lo que hacen los traperos ahora, ¿no? Los traperos ahora con 20 años, ya la tienen súper clara, se van y se recorren todo el mundo, no les importa nada, chau. Pero bueno, otras realidades, otra forma de conocer lo que pasa. La tienen un poco más fácil en el sentido que no necesitan mover una banda, ¿no? Este, pero, pero sí, es un poco esa mentalidad, ¿no? El no esperar, que nosotros en ese momento teníamos una mentalidad muy de esa época, digamos, o sea, es como que hablamos con la discográfica, llévenos a aturear a México, porque el tema salió allá, no, no podemos, no sé qué. O sea, yo pensándolo bien ahora, no habría que esperar, digamos, como que, vamos, y ya está. Tal cual, tal cual. Bueno, pero el tiempo pasó, son historias buenísimas, igual, son historias buenísimas de tener un pasado rocker, y de seguir siendo rocker, porque la realidad es que, digamos que el rock es tu alma madre principal, aunque has tenido tu momento de experimentar, ya sea con otros artistas en España, o en otros países, pero bueno, estabas muy rock, siento, por supuesto, con psicodelia, con electrónica, con un poquito de todo, todos esos ritmos, si tuvieses que definir, ¿qué es de mentes? ¿Qué pudieses decir este nuevo single que salió? ¿Qué estilo es ese tema? Yo lo definiría como psicodelia sexy. Psicodelia sexy, bien. Podría ser una buena definición. Me gusta. Me gusta ese nombre. Me gusta ese nombre. Podría ser una sensual, porque está... Me copa, me copa. Pero también puede servir para ser un striptease. A las nueve semanas y media, la película clásica. Así. Muy bien, muy bien. Puede funcionar. Bueno, avisamos a todos los que se están conectando, algo muy importante, que es que, bueno, hoy es martes 30 de marzo, ¿sí? queríamos conectar con vos hoy porque mañana te presentás, escuchen esto, en vivo presencialmente, esto sucede, de verdad, presencialmente en Buenos Aires, en el mítico Caracas Bar, está en Guatemala, 4802, a las 22 horas. Vas a presenciar, vas a presentar, mejor dicho, lo que es el video de mentes para todo el mundo y te acompaña Ruth, también en el espectáculo, ¿no? Ella también va a tocar. Sí. Perdóname que se cortó un poco. Decía que, bueno, presentás el video de mentes, tocas en vivo en Caracas Bar y te acompaña Ruth, sí, también en el evento. Sí. Genial. Sí. Todo el combo. La verdad que va a ser una noche bien especial, el productor del evento, el Cone, que es un amigo mío desde hace muchos años, me dijo, che, Octa, ¿no querés tocar este día? No sé qué, me invitó a tocar y le digo, bueno, sí, bárbaro. La verdad que está bárbaro porque además tengo que lanzar el video, tenía el videoclip de mentes ya casi listo para lanzar y digo, me viene bien. Y tenía ganas de tocar, de hacer una fecha presencial, ¿viste? Porque hace más de un año que no toco solamente de manera virtual y hace falta. Es un show chico igual, es electroacústico, lo llevo a Fran conmigo, a Fran de Bortoli, que es mi productor y cinte y como cabeza de la banda que me acompaña en vivo, así que vamos a estar los dos ahí, vamos a tirar unas unas magias electrónicas y rock and roleras y como vos decís, abre la noche a Ruzzi, que es una una chica cantante bastante más joven que yo y la verdad que yo creo que va a ser una noche muy linda, vamos a hacer la premiere del video, o sea, los que vayan mañana a la noche lo van a poder ver ahí y el jueves, pasado mañana, el mediodía, sale oficialmente en el canal de YouTube. Che, y va a ser en la terraza de Caracas o en la parte de abajo, ¿sabés ya? ¿Cómo? ¿Va a ser en planta baja o en la terraza de Caracas? Arriba. Arriba, genial. Muy lindo el lugar. Es arriba, se armó un lugarcito muy lindo con un escenario copado, así, todo, está arreglado muy lindo el lugar, bien íntimo, está muy lindo para hacer una noche y compartir un poco de música en vivo. Obviamente, todo el mundo con barbijito, este, se pueden tomar como debe ser. Sí, barbijito, alcoholcito, en las manos, por favor, porque así, si nos cuidamos todos, podemos a lo mejor seguir haciendo cosas, ¿no? Aunque sean así pequeñas y que no nos agarre la locura de lo que está sucediendo en otros países. tal cual, que bueno, a veces esa locura es impulsada por ciertos sectores que manipulan o intentan manipular a la sociedad, esto existe desde la historia de la humanidad, la elite dominante siempre quiere sobrepasarse de las masas, de la gente, así que bueno, tomar conciencia de lo que nos pasa, pensar, tomarse un tiempo para indagar si estás bien con lo que estás viviendo, si estás de acuerdo, un poquito de pensar no viene mal y hablando de pensar, este programa siempre hace la misma pregunta a todo el mundo, ¿sí? a todo el mundo, así que es momento de hacerte la voz, Octavio, ahí va, ¿qué tiene Octavio Zunie en su mochila? ¿qué tengo en mi mochila? Este, en este momento tengo un libro que llevo siempre en la mochila por las dudas, si pinta para leer un rato, tengo algo para escribir, biromes o lápices, tengo, usualmente suelo llevar el laptop para poder editar o hacer o grabar si necesito algo, este, ¿qué más puedo tener? Un pullover que nunca falta y y y y nada, y un barbijo de repuesto en este momento. Muy bien, pregunta, ¿qué libro estás leyendo? Los anteojos también importante para ver porque si no de cerca no veo nada y y no sé qué más, la verdad, qué más puedo tener. ¿Qué libro estás leyendo ahora? ¿Te acordás el nombre? Ah, una camarita siempre llego, una GoPro chiquita, está en la mochila por las dudas. ¿Qué libro estoy leyendo ahora? Mirá, acabo de terminar el libro de, un libro de Samalea, se llama Mientras otros duermen, historias argentinos muy buenos, muy muy buenos, este, y nada, ahora siempre tengo ahí como, siempre tengo algún libro de Cortázar de cabecera porque me gusta leer cosas, ahora estaba, estaba leyendo el bestiario, que ya lo leí, digamos, pero siempre vuelvo como a releerlo, y como el bestiario, la historia de Cronopios y de famas, siempre está ahí como en la mesita de luz o en la mochila, ¿viste? Siempre van variando los dos lugares porque, digamos, son dos libros que que te cambian la vida en un momento. Bueno, me gustan esas recomendaciones, me parece genial recordar a todas las personas que se sumaron o que vean la nota cuando quede en el Instagram GTB de mochila o en el canal de YouTube que este 31 de marzo, este miércoles, que te presentas en vivo en Caracas Bar, ¿sí? ¿Cómo se consigue la entrada, se reserva, ¿cómo hay que hacer? Mira, pueden ir directo al lugar y se consiguen las entradas ahí directo o pueden reservar si quieren por las dudas como el aforo es limitado, pueden reservar directamente a mí por mensaje directo en Instagram por DM y no sé si en el Instagram de Caracas Bar pero ahí se puede reservar. Instagram mejor por DM a mi Instagram. Perfecto. Espectacular. Y si no, directamente a la noche mañana ahí. Bueno, mucho, mucho good vibration para lo que se viene que es volver a tocar en vivo después de un año a disfrutar de este lanzamiento de este videoclip y bueno, estaremos por supuestamente en conexión para cuando este año puedas lanzar más música. Estaremos muy pendientes y quiero agradecer por la onda, por conectarte hoy a todas las personas que se sumaron y bueno, seguimos en contacto, Octavio. Bueno, muchas gracias Diego por la nota y por invitarme a charlar un rato con vos acá en Mochila TV y sí, este año se viene mucha música nueva, tengo mucha música que va a ir saliendo poco a poco este año, así que vamos a estar, vamos a seguir. Genial. Saludos a todos los amigos. Genial, gracias a Caro, ¿por acá? Gracias a Caro Van, ahí saludos a Luango García, lo dejamos fijado para el final para que se despida con mucho falla esta nota. Gracias por todo y bueno, recuerden, si están en Buenos Aires, si están cerca, para acabar este 31 de marzo el primero sale el videoclip de Mentes. Gracias. Gracias, gracias a vos. Chau Diego. Mochila.